Jerelyn Guzmán, mejor conocida como Te Invito, mi cocina gran amiga de esta casa que está desarrollando este maravilloso proyecto. Estuvimos conversando con ella porque Jerelyn la semana pasada dio inauguración a su nuevo estudio que podremos ver muy pronto en su canal de YouTube, donde tiene una iniciativa súper chula. Va a incluir famosos, parejas y unas cuantas sorpresas más, todo invitándonos a su cocina. Además, nos encantó entrevistarla porque nos cuenta cómo es la tarea de un emprendedor de su tipo acá en el país. Jerelyn está en Fashion & Food. Bueno, yo soy Jerelyn Guzmán, yo soy dueña del proyecto culinario gastronómico Super Fashion, te invito a mi cocina y estoy aquí con ustedes hoy, así que soy suya. Comenzamos chiquititos, así de la nada, realmente fue un proyecto que inició porque yo soy apasionada de la cocina. Yo realmente estudié en un inicio comunicación publicitaria, soy licenciada en comunicación publicitaria y luego, con todas las anécdotas y experiencias familiares, me fui por la área culinaria. Todo el mundo decía, ay, pero tú eres licenciada en comunicación publicitaria, te va a quitar la chaqueta o te va a quitar eso de ser licenciada y te vas a poner en cocina. Y yo, pero a mí me gusta, eso es serio, a mí me gusta. Y bueno, arranqué, comenzamos subiendo fotos en Instagram porque la gente le decía, mira, pero te queda muy chula la foto. Yo, bueno, hice un Instagram que se llamaba Te Invito a Mi Cocina porque yo no tenía restaurante ni cocinaba para nada de ningún lugar en específico, sino yo cocinaba en mi casa. Y yo dije, bueno, voy a invitar a las personas a ver lo que yo cocino. Y bueno, pero ya arrancamos, la gente le encantó. Y yo dije, bueno, si a toda la gente le gusta, pues vamos a darle para allá. Estudié cocina, hice un año en APEC, en la Universidad APEC, y luego hice otro año en Infotep. Y después me especialicé en lo que es el food styling. Y bueno, aquí estamos arrancando con este nuevo proyecto que va a traer destinos gastronómicos, jueves de pareja, todo lo que tiene que ver con la cocina, pero también con la familia y la amistad. Como yo no soy millonaria, yo soy un vil mortal. Realmente, nosotros ese set lo construyó mi esposo desde cero. Fuimos haciéndolo poquito a poco porque queríamos estar en un principio en televisión, pero es muy costoso. Y decíamos, wow, también tenemos que hacer un set. Y nadie entendido, porque obviamente las marcas buscan a alguien que lo represente, que ya tenga mucho fit de las personas. Yo tocaba puertas y tocaba puertas y nadie... Emani me respondió a los correos. Y decía, Dios mío, pero nada, tú sabes, tú sabes. Bueno, yo no me he desanimado porque yo confío en lo que estoy haciendo. Y mi esposo un día me dijo, ay ya, está tranquila, relájate. Y veo que un día ya como con mi madera a la casa. Ya tenía en mi cabeza la idea de lo que quería y él me lo materializó. Entonces, aparte de que es un proyecto que le estoy haciendo con mucho amor, ahora tiene más valor agregado porque es un proyecto que estamos haciendo en familia. Y como es en familia, realmente yo quiero que todas las personas que me siguen, todas las personas que vean lo que le vamos a llevar a nivel gastronómico, se sientan como parte de nuestra familia. La familia te ama, como yo le digo. Llamen mucho por teléfono. Y bueno, manden muchos correos, se los van a decir que ninguno se los va a responder, tengo que ser honesta. La mayoría de las personas no responden los correos aquí en República Dominicana, pero perseverancia y creo que lo primero es confianza en Dios, tener fe y tener fe en lo que tú quieres hacer. Yo molesté mucho a muchas personas porque yo sé que lo que yo estoy haciendo es importante. A nivel gastronómico, para el país y a nivel gastronómico para unir. Porque yo veo la cocina como una unión. No como vamos a cocinar, vamos a comer, vamos a ponernos bolos, o vamos a ser muy saludables comiendo. No, la cocina es un estilo de vida. Y la cocina está, tú te levantas y come. Al mediodía come, cualquier detallito que te regalan come, alguien te da un cariñito en una comida. O sea, la comida es como un medio de expresar. Entonces tú ahí mediante la comida le expresas cariño a tu esposo, le expresas cariño en la casa de tu mamá, le dan cariño a su hijo comiendo. Y es un momento que debemos de, ay, es como un ritual. O sea, para mí la cocina es un ritual. Y la gente tiene que creer en sus sueños. O sea, por más chiquito que entiendan, tú tienes una pasión, coge por ahí como los caballos, así. Te pones dos cartones y corre. Y claro, perseverancia. ¿Eres parte del equipo de MasterChef? Estamos dentro de la estructura. Por el momento estamos dentro de la estructura. Entendemos que sí, que es un proyectico que vamos a... Bueno, no es un proyectico. Es un proyectazo. Es un proyectazo. Es un proyectazo que yo estoy muy feliz por eso. Porque días antes del lanzamiento, yo decía, todos los días, aunque tuve que forzosamente, o sea, fue desde cero y lo hice yo con muchos amigos. O sea, es uno de los tips que tengo que darle. Nosotros tenemos muchos amigos que hacen muchas cosas y debemos de molestarlos porque los amigos no están solamente para ir a hacer coro. ¿Verdad? Los amigos hay que utilizarlos. Todos nuestros que están a nuestro alrededor son herramientas. Entonces, gracias a Dios, mis amigos han sido muy fieles en la amistad. Me han respondido bien. Yo los molesté. Me ayudaron a formar el proyecto. Y yo decía todos los días, Conchale, yo sé que quizás no... No he avanzado. Hoy no me estoy ganando ni un peso. Porque hay que ser honesta, ¿verdad? Todo proyecto empieza en cero. ¿En olla? No, en olla no. Yo creo que es lo que no se ha inventado, un anafe. Yo estoy en la tierra donde no han puesto los palos para el anafe todavía. O sea, honestidad. Ahí yo estoy. Pero, yo todos los días decía, tú ves como tú caminas, que tú primero tienes que levantar como el talón. Entonces, yo todos los días decía, yo siento que todos los días yo estoy levantando el talón, aunque no del paso completo. Y no era porque veía una respuesta, sino porque yo lo sentía. Y cuando tú sientes algo, es como que el cerebro te dice, aunque tú... No sé, aunque sea demencia que uno va a tener. Que uno se lo crea, se materializa. Entonces, luego, después de eso, me han caído muchas ofertas. Que, te digo, soy honesta, yo no sé nada de lo que pasó el día de mi actividad. Porque entré hablando con la prensa y todas las cosas que pasaron rápido. Dijo, yo tengo que ver los videos para poder saber qué pasó. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué yo dije? Yo sé que fue muy chulo, a todo el mundo le gustó. Pero, honestidad, estoy en un proceso de asimilar todo lo que me está pasando. Bueno, gracias al Señor. Y con mi familia, muy orgullosa de mí. De lo que todavía no he logrado, porque todavía siento que voy a lograr más. En conjunto y conmigo, todas las personas que me están apoyando. Porque hay que ser agradecido. Te invito a mi cocina. Es un proyecto que, si te fijaste cuando fuiste, todavía ni siquiera por la parte culinaria está totalmente apoyado. Las marcas que tuviste, que estaban apoyando, la mayoría son marcas que no tienen que ver nada de la cocina. Pero, bueno, yo estoy vendiendo un estilo de vida. Claro, estoy vendiendo un estilo de vida. ¿Qué quiero decir con eso? Porque, no sé si tú viste que yo celebré mi cumpleaños en redes sociales con personas de las redes. Hice varios cumpleaños en distintos restaurantes. Y dentro de esas, hubo una chica que me tocó fullmente. Porque ella me dijo, tenía un año y pico que no iba al salón. Y yo, ¿cómo así? Sí, tenía un año y pico que no iba al salón, no me arreglaba ni nada. Y me arreglé para venir para tu cumpleaños. Entonces, ella no se quería ir. Ella vive en San Pedro o San Francisco. Bueno, yo sé que lejos, tuvo que ir con una guagua para venir para acá. Y eso me gusta, de que yo esté tocando, aparte de que a la gente le gusta comer, esté tocando, reviviendo e inspirando a las demás personas. Bueno, pues yo realmente los invito a todos que pasen por mi cocina y puedan deleitarse con todos esos platos deliciosos. Que yo preparo y también ya están, bueno, pero les doy un giro súper diferente porque la comida hay que presentarla hermosa. Eso es lo que tratamos de hacer. Todos los destinos gastronómicos vamos a tener los jueves de pareja que vamos a delucidar, tú sabes, algunos temas y poner al hombre a cocinar porque no nada me la mujer. Así que sean todos bienvenidos a mi cocina.